La Alcaldía Local está acompañando a la Secretaría de la Mujer y a las demás entidades en una feria de servicios en el Parque Palermo Sur. Estamos invitando a toda la comunidad a que se acerque, a que sea partícipe y a que sea beneficiaria de estos servicios que prestamos las diferentes entidades del distrito. Estamos en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, acompañando en específico a la Secretaría de la Mujer. La Alcaldía Local ha suscrito un convenio con la OEI por más de 3.000 millones, en donde pretendemos formar a más de 2.500 personas en actividades culturales y formativas respecto a la no violencia, respecto a las rutas para la atención de la misma y la prevención de los feminicidios en la localidad. Invitamos a las mujeres, invitamos a todas las personas en la localidad a que se acerquen a ser partícipes de este programa, de este convenio interadministrativo con la OEI, para que puedan formarse cultural y educativamente en las actividades que se desarrollan alrededor de la no violencia contra la mujer. Y que conozcan las rutas, las acciones de prevención contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!